en el vídeo anterior podéis ver que utilicé un microscopio para ver con detalle este zócalo que es un adaptador para poner un circuito integrado smd tenía problemas a la hora de adaptarlo y lo puse para verlo con detalle en el monitor este monitor va aparte como podéis ver es un microscopio que originalmente va con una ventosa y lo que hice es este soporte con impresora 3d con el fin de ganarle más altura y poderlo utilizar en las reparaciones el microscopio también lo puedo regular en altura pero cuanto más alto menos amplía y hay veces que necesito más detalle y es muy difícil meter el soldador en medio otro problema es que la luz es fija no la puedo desconectar y a veces los brillos molestan bastante para ver los detalles para verlo utilizo este pequeño monitor de vídeo que a pesar de que no ocupa mucho siempre está en medio y me molesta para manejar el soldado buscando un poco encontrado este microscopio de jarbes que antes tenía un soporte ventosa ahora han puesto un soporte ya regulable en la altura metálico y es compacto lleva lo que es la lente metida debajo del monitor es un monitor oled la ampliación es muy buena y también lleva un monitor de alta resolución además incluye batería se puede cargar se podría utilizar sin necesidad de estar conectado el ajuste de la luz es regulable y además tiene una tarjeta sd la cual permite hacer grabación de vídeo o tomar fotos para que veáis el contenido lo voy a grabar en vídeo pero luego lo pondré a cámara rápida esto es el microscopio entero el monitor y la lente debajo tiene un botón de encendido a la izquierda menú modo izquierda derecha y el ok luego veremos qué hace cada botón y por último lleva esta rueda que lo que hace es mover un poco la lente para ajustar el foco el grado de aumento se define por la distancia que hay cuanto más cerca más amplia en el lateral tenemos el potenciómetro de ajuste de brillo así evitamos reflejos el lector de tarjeta micro sd y la toma mini usb para alimentarlo a 5 voltios a través de este agujerito tenemos el pulsador del reset y estos cuatro agujeros son para el soporte de ventosa que no nos hará falta en el interior incluye baterías recargables según el fabricante 6 horas de autonomía y también se incluye un cargador aquí tenemos uno con toma europea un cargador usb lo podemos utilizar como alimentador o cargador es de 5 voltios 2 amperios y la salida es un conector usb tipo a mientras monto el soporte voy a cargar las baterías del microscopio aquí ya vemos en el frontal el led rojo que se enciende y nos indica que está cargando la batería el soporte de buena calidad y además tiene algunos detalles que me gustan como por ejemplo este dentado que nos permite ajustar la altura fácilmente y luego tiene este freno que nos permite dar más dureza o menos pudiendo así regular la dureza del ajuste de altura lo podemos ajustar con la mano derecha o con la izquierda por el otro lado el cuello de la cámara se introduce en este cilindro y lleva estos dos tornillos con una pieza de plástico evitando que se raye la carcasa y esto nos permite modificar ligeramente la altura del microscopio una vez montado el microscopio alineamos la columna y la bloqueamos con esta tuerca girando la tope a la derecha voy a medir las distancias la mínima un poco menos de 2 centímetros voy a medir ahora la más alta voy a subir el soporte hasta arriba del todo luego nos quedaría un poco de margen con el cuello de la óptica ganaríamos unos centímetros al aumentar la distancia veremos más parte de lo que estamos manipulando aumenta menos pero nos permite trabajar tenemos 13 centímetros y si movemos el cuello del microscopio hacia arriba podríamos conseguir hasta 15 centímetros una distancia más que suficiente para trabajar voy a ponerle una tarjeta micro sd y utilizar esta es una samsung de 8 gigas es conveniente que sea de calidad esta no es que sea de las mejores es importante utilizar una tarjeta de alta velocidad sobre todo si grabamos vídeos en hd en caso contrario se colgaría el equipo y nos tocaría pulsar el reset vamos a ver lo que hacen los pulsadores este es el botón de encendido y apagado el botón menú para entrar y salir en el menú de configuración tiene dos menús el mode para seleccionar vídeo fotos o reproducción de archivos flecha a la izquierda para moverse los menús y aumentar el zoom digital flecha a la derecha para reducir el zoom digital y moverse los menús en lo que para aceptar valores disparar fotografías o arrancar y parar el vídeo y está la rueda del foco que mueve ligeramente la óptica para ajustarlo a la altura en este agujero está la cámara esto es un anillo de 8 led de alto brillo y un plástico difusor configuró el microscopio para hacer unas pruebas pero vamos a ver cómo se hace encendemos el microscopio tarda un segundo 2 en arrancar nos indica que está en modo vídeo tiene tarjeta voy a bajar un poco el brillo para que no moleste lo tengo bastante alto no voy a dejar casi al mínimo la pantalla muestra que está en modo vídeo 1080p con tarjeta y batería cargada pulso menú para entrar en configuración entramos en el primer menú tiene resolución señal de tiempo detección de movimiento ciclo de vídeo vamos a resolución damos al ok está 1080 podríamos poner 720 vga viajo 1080 con la flecha avanzamos señal de tiempo en la fecha y hora la tenía desactivada así no aparece la fecha y hora en la pantalla cambiamos con la flecha detección de movimiento es el sensor que activa la grabación cuando hay un movimiento la cámara está desactivado el ciclo de vídeo para grabar los minutos que queramos entre 35 y 10 lo tengo desactivado y si ahora le doy a la flecha volveríamos al principio entonces tenemos que darle a menú cambiamos al segundo menú la primera opción es formato formatear la tarjeta con la flecha podríamos darle a confirmar darle al ok se formatearía saldría dando lo que en cancelar pero también con menú es lo mismo le damos al siguiente idioma está en español venía en inglés por defecto y como veis tiene un montón de idiomas no voy a dejar otra vez en español ok la siguiente opción es apagado automático muy interesante si se usa con batería puede ser 1 o 3 minutos lo dejo desactivado la siguiente apagar la pantalla se puede elegir entre 1 3 o 5 minutos también lo dejo desactivado restaurar configuración no lo voy a hacer fuente de luz de frecuencia eso es para que no haga batido la cámara lo dejo en 50 ciclos ajuste de tiempo que es la fecha y hora ya la tengo ajustada salgo con un menú el siguiente rotación de imagen está desactivado veríamos la imagen en espejo lo dejo desactivado el siguiente luz de relleno está activada y la voy a dejar así porque la luz led la puedo regular el brillo y está la versión del firmware la 1 3 0 y ya hemos acabado y pulsando el botón menú vamos para atrás y salimos del menú estamos en modo vídeo lo vemos en el icono superior izquierdo con el botón mode cambiamos vemos que tiene tarjeta damos a mode estamos ahora en modo cámara 5 megapíxel si le pulsamos otra vez entraríamos a reproducir ficheros y aquí hay un par de fotos que he hecho para hacer pruebas y ahora para hacer pruebas voy a utilizar esta placa es una placa smd es una cpu que utilice para un reloj está más o menos a media altura enciendo el microscopio y vamos a ver la ampliación que tiene voy a hacer primero los ajustes luego lo mostraré lo voy a centrar en el microprocesador debe dar un poco de luz para que se vea mejor y aquí podéis ver todo lo que amplía la verdad que bastante para la altura que tiene tiene un espacio más que suficiente para meter el soldador y poder trabajar y la ampliación es bastante buena la calidad de imagen es muy buena no sé cómo se estará viendo la grabación así está el microscopio a máxima altura tenemos el máximo hueco y aquí se puede ver todavía la ampliación que tiene ahora está la óptica 13 centímetros del circuito impreso ahora está el circuito impreso unos 4 o 5 centímetros más abajo no coge foco así sería para inspeccionar realmente para trabajar no se podría este sería el máximo aumento en modo fotografía y grabación este microscopio también tiene un zoom digital por 2 o por 4 sería solamente para verlo en el display no lo veríamos en la grabación ni en las fotos y lo que haría es este recuadro iría ampliándolo si le damos una vez sería el zoom por 2 y si le damos otra vez sería el zoom por 4 pierde un poco de calidad pero se aprecia bastante bien y no es necesario bajar el microscopio para ver más detalles otra ventaja es que podemos desconectar la luz en este caso tenemos un brillo tenemos buena luz ambiente bajando la luz de la iluminación led vemos que los reflejos se quitan totalmente y es mucho más cómodo trabajar así ahora estoy grabando con la tarjeta sd esto que estáis viendo es lo que estoy grabando con la tarjeta está el microscopio a 13 centímetros está la altura máxima y esto es lo que se ve en la pantalla para que os hagáis una idea la calidad que tiene aquí se ve con detalle la serigrafía los errores de serigrafía también porque se emborrona al ser tan pequeña y se ven perfectamente todos los pads si hubiera algún problema en el circuito impreso se vería ahora está el microscopio a 5 centímetros del circuito impreso es la máxima ganancia que tiene la mínima altura para que coja foco y se ve cualquier detalle incluso estamos viendo las marcas de la aguja de la máquina que chequea el circuito impreso en fábrica para comprobar las pistas si nos movemos a través de los pads del circuito integrado podemos apreciar esas marcas incluso se ven los toques porque en algunos sitios incluso se ve que ha puesto la aguja un par de veces por ejemplo aquí en esta zona se ve hasta el relieve del baño de estaño ahora voy a soldar el microprocesador y como veis he puesto el microscopio a tope y le he subido un poquito más todavía para darle menos ganancia porque si no al circuito integrado no lo veo entero la amplificación que tiene es excesiva y al darle un poco más de altura se amplía el campo de visión lo más importante antes de soltar el circuito integrado es alinearlo aquí lo podemos poner con las pinzas se puede orientar todos los pads para que queden enfrentados pero al final esto es bastante delicado porque aunque lo dejemos bien aquí lo puedo conseguir bueno todavía no está bueno ahí estaría más o menos el problema es que cuando le tocáramos con el soldador pasaría esto se desalinea todo y tendríamos que volver a colocarlo para evitar este problema se podría poner un trocito de cinta doble cara aquí lo veis es del que se utilizan los cristales de los teléfonos para pegarlos a la tapa lo pondríamos encima y ahora podríamos jugar haciendo presión más o menos hacia un lado y hacia el otro se desplazaría la goma porque es bastante gomoso y conseguiríamos alinearlo primero habría que orientarlo y luego ir presionando hasta conseguir la posición buena y darle una última presión para que quedara colocado en su sitio antes de soldarlo hacemos una inspección en todos los pines los vemos que están todos alineados no hay ninguno fuera de lugar y ahora ya podemos coger un soldador de punta fina y lo fijamos en tres puntos le echado flux en gel y ahora voy a utilizar un soldador con la punta ancha para que veáis que también se puede soldar no hay ningún problema lo único que hay que tener es malla de soldar por si acaso aplicamos el soldador y pasamos el estaño y como veis la soldadura queda perfectamente y si se juntan dos pistas por ejemplo aquí con el soldador las podemos sacar esta cara ya está ahora voy a hacer el lateral y voy a hacer un par de cortocircuitos para que veáis que se puede limpiar perfectamente con malla de soldar voy a poner el soldador más vertical lo estoy llenando bien de estaño para que caiga la gota ya veis que enseguida se hace un cortocircuito ahí hay uno éste se están soldando es el cortocircuito como tiene mucho estaño ya no lo podemos sacar voy a seguir por arriba aquí se hace otro voy a echarle más estaño ya veis que el cortocircuito no sale en este caso tendríamos que aplicar malla de soldar para quitar los cortocircuitos a la malla de soldar la vamos a poner flux así si la malla no es de buena calidad no vamos a tener problema hay algunas mallas que no absorben el estaño aquí no estoy haciendo muy buen contacto no funde el estaño como veis estoy tocando con la punta esto puede pasar por falta de temperatura en el soldador que no es el caso porque ahora lo que voy a hacer que lo voy a poner bien lo pongo plano y veréis que en un momento se quitan los cortocircuitos y quedan totalmente limpias las pistas yo continúo así lo que tendríamos que hacer es volver a soldar el circuito integrado pondríamos la punta un poco más para afuera que nos hiciera el cortocircuito y poco a poco iríamos soldando el circuito integrado y a continuación lo que tendríamos que hacer es limpiarlo con alcohol disopropílico y hacer una inspección para ver que no ha quedado ningún cortocircuito que no ha quedado ningún cortocircuito y no ha quedado ningún cortocircuito y no ha quedado ningún cortocircuito y no ha quedado ningún cortocircuito ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!